¡Bienvenidos a un nuevo video de Juanjus! Atentos a lo que os traigo que me parece ya demoledor La vida de Carlota Corredera es como una vida triste que da ya hasta pena Ya sabemos que hace poco se ha quedado en el paro Que la han despedido por tener ese papel tan protagonista con el tema de Rocío Carrasco Que al final la vida se lo ha devuelto Y digamos que Pablo Basile buscando cabezas para justificar las malas audiencias a Berlusconi Una de las que más ha llamado la atención ha sido la de Carlota Corredera Y también os digo que era la que marcaba los peores registros de audiencia de Salme Y yo creo que es una mera decisión empresarial La realidad es que Carlota desde entonces estaba como escondida No sabía nada de ella Y ahora resulta que la noticia es que ha aparecido Ha aparecido con Belén Esteban en redes sociales Pero de una manera un poco triste Y es que ha aparecido publicitándole el gazpacho Parece mentira alguna persona que lo ha sido todo Que va de abanderada de las mujeres, de los derechos Que decía que estaba en su mejor momento profesional y demás Este ahora publicitando un gazpacho que no se vende Que tiene mala crítica de Belén Esteban Es la realidad de Carlota Cuando se hacen malas cosas al final se pagan Dice que va a hacer un proyecto nuevo para la fábrica de la tele Cuando en realidad todas las informaciones apuntan A que Mediaset quiere deshacerse de la fábrica de la tele De su porcentaje dentro de esa productora Y que la productora se rebautizaría después desapareciendo A ver lo que ocurre Esto sería al final también de Sálvame Que todo el mundo da por hecho Y todo se está precipitando O sea, ni mejor momento profesional de Carlota Corredera Ni ningún proyecto para la fábrica de la tele Porque esta productora está a punto de desaparecer Vosotros que pensáis, comentad, opinad Dadle a like al vídeo, suscribirse Un beso enorme y chao chao ¡Suscríbete al canal!